Alégrate joven en los días de tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Devoción matutina para jóvenes, una conexión con el cielo que nos permite relacionarnos con nuestro Creador. En la voz de Daniel Ramos, desde Connecticut para el Mundo. Llegamos a media semana y también exactamente a medio mes y es una bendición estar contigo. Gracias una vez más por acompañarme. Para esta mañana tenemos la temática historia de hoy y nuestro título, una lupa y una canción. El texto bíblico lo encontramos en el libro de segunda de Timoteo capítulo 4 verso 9 y nos dice Haz todo lo posible por venir a verme, ¿cuánto antes? Me encontraba colportando. Al abrirse la puerta vi a un hombre mayor con los ojos inyectados de sangre y la camisa desprendida. Pensé que estaba ebrio, pero me hablaba con mucha lucidez y calma. No solía entrar a casas de hombres solos y no recomiendo hacerlo, pero sentí la impresión que debía entrar allí. Al llegar a la sala esperaba encontrar alcohol y cigarrillos, pero me encontré con un televisor encendido en el canal 3ABN, canal de contenido cristiano relacionado con la iglesia adventista. Una biblioteca llena de nuestros libros y el folleto de la lección de escuela sabática sobre la mesa. Aliviada, me senté y comenzamos a conversar. El estado de su vista se debía a una cirugía reciente. Tenía además problemas en la columna y se le hacía muy difícil caminar y mover bien los brazos como para cerrarse las camisas solo. No podía ver bien, pero quería leer su Biblia. Hacía muchos años que no iba a la iglesia, aunque había sido uno de los primeros hermanos en la localidad y había colaborado en la construcción del templo y en el avance de la obra. Por los golpes de la vida, se había apartado un poco de sus hermanos en la fe, pero seguía estudiando la Biblia y sentí un cariño especial por los colportores. En un papel con letras muy grandes, escribí un texto bíblico y canté una canción. Con lágrimas me agradeció. Compró uno de los libros, oramos y me fui. Unos días después lo visité y le llevé una lupa de regalo para que pudiera leer la Biblia. La sonrisa no le cabía en el rostro. Lo visité un par de veces más y le conté que me tocaba predicar el sábado siguiente. Me sonrió, me recordó su problema para caminar, los malos términos en que había quedado con algunos hermanos y me mostró que no podía cerrarse bien la camisa ni ponerse corbata. Y aunque le dije que no había problema por eso, imaginé que no iría. Pero ese sábado, parada detrás del público, vi entrar a este buen hombre por el pasillo con una camisa bien abotonada y una sonrisa en el rostro. Cuando terminó el sermón, fui a saludarlo y sonriéndome dijo, te sorprendí, y era verdad. Muchos de nuestros hermanos están solos, heridos física y emocionalmente. Un hombre alejado y solitario decidió volver al redil. Dios puede usarte hoy para llegar a alguien que necesita volver también. Queridos jóvenes, queridas señoritas, tú y yo podemos ayudar a alguien hoy que se encuentra solo, a alguien que se ha apartado de la fe, que Dios pueda dirigir nuestros pasos para traer a alguien de vuelta a su redil. Bendiciones. Devoción matutina para jóvenes. La conexión entre el cielo y tú. Un momento en el mejor momento de nuestra vida para conocerlo y vivir como Él vivía. Esta fue una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church y Their Ministries. ¡Hasta la próxima!